El precio por un dólar, el medio lucro de mi papá no va por un dólar. En la noche se queda uno, hacen dos turnos, en la mañana hasta otro, en la tarde normalmente estoy yo y así. Y porque siempre tiene que haber alguien aquí, porque de repente salen ahí y llaman al familiar de la paciente porque necesitan un medicamento ya y la persona tiene que salir corriendo a buscarlo si no lo tiene ahí a la mano o pasarlo, siempre tiene que haber alguien. Gracias por ver el video. Afecta a uno porque cambia su rutina, porque siempre tiene que estar pendiente de que si una llamada corra y entonces ya uno lo demás como que lo deja, lo va dejando aparte. Gracias por ver el video.